Hola amigos de High Open Mic, semana 63, arroba jpulito 0306 les interpretará cuando estemos viejos. Cuando pase el tiempo y te pongas vieja, la mujer más linda tendrás tú que ser. Cuando pase el tiempo y mi voz se apague muy calladamente, yo te cantaré cuando estemos viejos. Dulce novia mía, tu cabeza blanca tendrá en cada escala una bendición. Y tu mano suave, como en otros tiempos, temblará en mi frente. Y mi boca mustia, cansada de besos, te hablará de amor. Cuando estemos viejos, no hará falta el cielo, pues tus ojos lindos, el sol y la luna, para mí serán. Y por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y llegar a viejos para amarlos más. Y tu mano suave, como en otros tiempos, temblará en mi frente. Y mi boca mustia, cansada de besos, te hablará de amor. Cuando estemos viejos, no hará falta el cielo, pues tus ojos lindos, el sol y la luna, para mí serán. Y por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más.